Hola a todos, me llamo Karol y como ya era en la partecita de aquí abajo, hoy hablaré de si aún no soy Ruchel. Pero antes de la gran pregunta, ¿aún eres Ruchel? Muchos le contraré mis experiencias, mis anhelos, mis sueños que vinieron a partir desde que los conocí a ellos. El gran estreno de Vistar Ruch fue en el 2009 y lo transmitieron por Nickelodeon. Y por la canción en la que yo los conocí en muchas ruchas fueron él, fue esta. La serie fue genial, a la mayoría no se encantó, su locura, sus bobadas, sus risas, sus caras, sus cuerpos, su canto, no sé, su todo que tenía ellos que era algo sensacional y súper original. Lo que me pasó a mí y a muchas otras fue amor a primera vista por cuatro, algo raro e ilógico pero cierto. Para ese entonces era la sensación más bonita que yo había podido tener a esa edad. Y no sé, me volví súper fanática a ellos. Desde ese entonces me perdí un buen capítulo, me lo veía todo el día sin importar qué pasara. Luego me metí a Facebook y empecé a buscar todas sus páginas referente a ellos y a sus fans, que de hecho no sabía cómo se llamaban, pero les gustó que yo era un rucho. Y me considero una Ruchel por tal. Y de hecho no me arrepiento de haberle dado like a 10.000 páginas porque son sobre ellos y me van a mantener al tanto del todo, creer yo. Desde su primer álbum me gusta todas y cada una de sus canciones, pero más que todo esta. Y esta. El primer chico de la banda que me encantó, fue un enamoramiento ilógico pero bonito, fue James Diamond, mejor conocido como James Maslow, que ya no es un niño de hecho. Pero pues no me gustaba como antes. Al comienzo de la segunda temporada, llegaron más locuras, más diversión, momentosía de problemas y miles de canciones más. Las canciones que me han ido en favoritas del segundo álbum son estas. A finales de la segunda temporada y comienzos de la tercera temporada, mi enamoramiento por James se fue yendo. Simplemente porque me resigné a que tuviera novia y según yo iba a noverar bastante. Pero no. En fin, cuando lo acepté, ya no me gustaba tanto James como hombre, por así decirlo. Sino que me empezó a gustar el sexo chico y perezoso. Logan. Me he hecho. Que en ese entonces se llamaba así. En fin. Y ahora Logan es el amor de mi vida y no lo cambiaría por nadie. Creanme, por nadie. No me importa con quién es el amor. En la tercera temporada llegaron muchas más diversiones, locuras, aventuras, más problemas porque ellos aman meterse en problemas. Y miles de canciones más. Y obviamente ya en ese tiempo de la tercera temporada yo ya estaba más que enamorada de ellos. Y nada, nadie me podía decir algo feo porque me agarraba biológicamente. Desde el 2009 ellos empezaron a asistir a los Kid Choice Awards. Y cada vez que asistían ganaban. O sea, cierto tiempo. En diferentes países donde se presentaban estos premios, ellos ganaban ya sean como artista internacional, mejor serie o banda favorita. Cuando se estrenó Big Chan Money en Latinoamérica, yo en ese momento no quería que nadie me tocara, estuviera cerca de mí y que nadie respirara en mi entorno, sino que me dejaran en paz porque era la película. En ese entonces para mí era la película. No me imaginaba de Victor Ross como no la voy a querer desea. Y creer que todo el mundo creyera que no sé, que no existía por ese momento. La película fue asombrosa. O sea, hagan de cuenta de nuevo. Los problemas, la locura, sus risas y muchas canciones que estuvieron involucradas en la película. Que lo cual es lo que más me encantó a mí, fueron sus hermosas canciones. Carlos y sus sueños. Logan y sus disfraces. Kendall tratando de resolver problemas y James siendo James, de hecho. Pero al final todo fue súper bien. O sea, se metieron como en 10.000 problemas en Inglaterra, pero lograron salir de esos ilesos, por así decirlo. Al final lograron rescatar a la princesa y dieron un gran, gran concierto. Que eso es bueno. En el tercer álbum y último, esas fueron las canciones que a mí me mataron y que aún escucho como loca y jamás dejaré de escuchar, que fueron estas. Y esta. Luego llegó la cuarta temporada. En ese momento, yo estaba en el mejor momento siendo Rocher. Hasta que nos dieron una horrible noticia de que iba a ser la última temporada y que Victor Ross iba a llegar a su fin en la serie. De hecho, no creo que ninguna Rocher haya querido que la serie se acabara o llegara a su final. Fue en diciembre 22 y fue también lo máximo. Fue un final inesperadamente tonto, pero un excelente final. lleno de canciones, lleno de aventuras, lleno de locuras, lleno de risas y lleno de problemas, aunque no es algo raro en ellos. Su canción final, por decirlo así, fue esta. Luego de esto, ya que se terminara la cuarta temporada en todo el mundo, por decirlo así, a ellos se les ocurrió una grandiosa idea de dar una gira y ¡pum! incluyeron a Colombia y no fui. Pero incluyeron a Colombia. Ese día era lo más maravilloso que... una excelente noticia, por decirlo así. Era excelente. Yo decía como, me voy a conocer, por Dios. En ese momento, una niña me envió un solicito a Facebook y yo se la acepté porque era rucher, lógicamente. Ella me dijo como, ah, oye, eres de tal bar. Yo le dije como, sí. Y me dijo, ¿eres rucher? Y yo, sí. Entonces, ella me dijo como, ve, tenés que ir a las reuniones, tenés que hacer esto, esto y eso. Y yo decía como, oh, mi Dios, en Cali hay reuniones de ruchers. Entonces, todo me muero de ello. Pero me encantó, ya que por ella las conocí a todas las personas que conozco en el momento, o sea, que han llenado mi vida de una forma asombrosa. Aunque sí, con ella tuve que pelear, decir como, oye, tú no eres la señora Henderson, la señora Henderson soy yo. Y yo gané, de hecho, ya que ella ganó la señora Henderson. En febrero 22, iba a hacer el concierto en Colombia. Yo fui a la reunión en febrero antes del concierto. Y fue genial, porque me recibieron de una forma de locos. De hecho, nosotras somos consideradas como hippies. ¿Por qué? No sé, pero somos hippies. En Cali. Y es muy bueno, de hecho. Luego, varias de mis amigas rocheros fueron al concierto y cantaron, rieron, saltaron, lloraron, gritaron por todas las que no pudimos ir. Y fue asombroso. De hecho, por esto, yo pude conocer una gran familia. No es como, ah, el grupito del fan club. No. Es la familia. Porque no todos los fan clubs son míos. Y a mí me parece que nosotros somos una hermosa familia unida. O sea, nunca hemos tenido como el problema así, súper grande. Y a partir de todo fue como, mi vida con ellos y para ellos conocí a estas personas que para mí es muy bueno. Ya que tenía algo con que compartirlo. Lo que sentía por ellos, mi locura, lo que quiero hablar con ellos. Todo. Es como tan explosivo en ese momento. Y la verdad es que en el momento no cambiaría nada de lo que vivió todo ese tiempo gracias a Victor Bosch. Por ellos conocí a unos amigos increíbles que la mayoría son mis hermanas y hermanos y son lo máximo de hecho. Ahorita soy la vicepresidenta de Victor Bosch Cali que para mí ya es mucho. Es como el gran logro que he tenido en este año yendo al fan club. Hemos hecho de todo. La mayoría de veces vamos como y vamos a hacer orden pero no, nunca somos organizados. Son los más gritones de hecho. No le hacemos caso a la empresa pero ya no son mentores. Y sí, ahora los chicos están siendo proyectos separados y que la verdad a mí eso no me interesa. No le veo la mayor importancia de hecho. Kendall está con su primera banda el Bond Drive y está triunfando como músico que es bueno. James está siendo el actor más sexy. El modelo más sexy. Dios, besito. El cantante más sexy y con un gran cuerpo del mundo y de hecho baila muy bien. Carlos está haciendo cosas de Carlos. Está Jess al gimnasio, está haciendo canciones y está siendo un excelente actor. Logan, aunque no lo crean, está siendo profesor de actuación y ahorita va a hacer videos con Carlos y va a cantar con el front drive o sea, con Kendall. Eso es mucho y se unen todos los cuatro están unidos siempre en la música, nunca se han salido de eso y no creo que se vayan a salir. A ver, pensando en lo que los chicos no han cambiado nada, solo han cambiado físicamente, es que sea, miren la Victor Rush de antes y miren la Victor Rush de ahora. Cambio, por Dios, porque interiormente siguen siendo unos niños de cinco años porque siguen con sus lecturas, siguen con sus actuando, siguen siendo ellos, solo que fueron físicamente y que cambio, por Dios. Muchas otras se fueron cuando Victor Rush terminó, muchas se fueron cuando Carlos consiguió en novia y muchas otras cuando se casó. Muchas, muchas otras se fueron cuando supieron que Logan tenía algo con McKenzie, muchas otras se fueron cuando ellos dijeron que hicieron tomar un año de descanso y muchas otras se siguen yendo porque parecen a tomar más de un año y dije fans, no, porque la verdadera de Rocher seguimos aquí sin importar qué y la pregunta aquí es aún sigo siendo Rocher o aún Rocher y la respuesta aún no la daré porque diré algo más. Victor Rush me ha dado fuerza en los momentos más difíciles de mi vida que no pueden ser muchos pero sí han sido algunos. Ellos me calman con sus voces, con su ser hermosas canciones. Victor Rush me ha dado fuerzas para todo, Victor Rush me ha dado amistades, me ha dado una familia en que creer, Victor Rush me ha dado muchas posibilidades de seguir adelante con su música y la pregunta aquí es ¿sigo siendo Rocher? No, mi respuesta es sí, digo siento porque a pesar de todo siempre lo voy a apoyar y si desde un comienzo dije que los apoyaría porque irme ahora que se supone que es un momento más difícil. La verdad entiendo como algunas Rochers dicen como oh no rayos Victor se separó y ellos no han dicho nada la verdad no lo entiendo. Creo que para una persona llamarse Rochers o Novatic o Directioners o lo que sea tiene que ser seguro de quien se compromete y como dijo Kendall alguna vez si rompes una promesa rompes un corazón y si tú te vas a mitad de camino porque esto no es nada la propuesta ya estaría rota y le estaría rompiendo el corazón a ellos no miren la fecha Rochers porque a mí no es lo que te vayas si te vas bien así es mejor que se vayan siendo las fans y nos queman las verdaderas Rochers de hecho ser Rochers no solo significa apoyarlos mientras estén juntos haciendo música juntos y encima del escenario ser Rochers significa apoyarlos en todo así no estén juntos y si mi respuesta es si si no siendo Rochers o cruciosamente Rochers y no me arrepiento de nada de lo que he vivido y lo que me falta por vivir con ellos espero que les haya gustado mucho este video aquí les dejo mi Twitter por favor suscríbanse en el botoncito que está acá abajo y denle like que si les gustó y si no también denle like nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver esto a ti